MÚSICA MÚSICA Bueno, otra vez a todos, pues esto se trata de un unboxing, otra vez, de una navaja, entiendo... Y por descartes entiendo que me la ha hecho llegar Gearbest, no sé qué modelo es, como veis acabo de abrir el sobre, y bueno, no sé si es algún modelo que me han hecho llegar así un poco, porque les ha parecido a ellos, no de los que hablamos, veo que es una caja anónima, vamos a abrirla, no es de los modelos... a ver, esto que es... bueno, la caja se ha desarmado, prácticamente al abrirla, veis, esto es algo que... que debería de mejorar Gearbest, no? Poner un poco de cero en las cajas para evitar esto, esto durante un transporte desde China, y teniendo en cuenta como tratan a veces estos envíos, pues es fácil que se salga la navaja de la caja, que ande por ahí, por el sobre, que incluso se abra, no sé... es un poco peligroso... En fin... la navaja... vale... vale... esta es una navaja que me ofrecieron revisar, por lo que estoy viendo, y bueno, les dije que bueno, que no estaba mal, que bueno... pero... no es una de las que hablamos... para que me entendáis, hablando claro, pues es un envío que me han hecho un poco... porque han querido a ellos, no? No me lo han notificado, me ha llegado de sorpresa, yo llevo un... por supuesto un seguimiento de los envíos que tengo que recibir, cuando me llegó este sobre, pues no identifiqué el número de seguimiento, no sabía lo que era, y entendí, pues que me lo había hecho llegar Gearbest, pues porque es... con quien tengo ahora una colaboración activa, de nuevo... pero vamos, no me esperaba que fuera esta navaja. Decir que conozco el modelo, es uno de los modelos que me ofreció para revisar la persona de Gearbest que se puso en contacto conmigo en un principio, no le dije que no a esta navaja en concreto, y entiendo que al no decirle que no, pues ha entendido que era que sí, y me lo ha enviado. Así por separado, imagino que me irán llegando envíos sorpresivos como este, ya que me ha dicho que me ha hecho algún envío más, aunque no me ha precisado exactamente de qué se trata. Pues nada, vamos a hacer una revisión un poco improvisada, esta navaja Gocomma, es una marca que, bueno, que encarga modelos a otros fabricantes y les pone su... su logotipo y ya está, ¿no? Esta en concreto, el fabricante pudiera ser y estar en acero, ya veis que nos pone que es un D2, las cachas son en G10, el tamaño es un tamaño medio, no es una navaja grande. Os comento así mis impresiones de forma... de manera improvisada. Y esa perdura flipper con, si no me equivoco, sigue con rodamientos en el eje. El ajuste, en cuanto al centrado, viene bastante bien, como podéis ver. Y en cuanto al liner lock, pues también... no presenta ninguna holgura. Es decir, la construcción, en principio, parece sólida. Y esta sería, pues, la navaja. Sería su tamaño, es decir, no es una navaja grande, es un tamaño medio. Al final del vídeo os voy a poner las medidas. Y bueno, no está mal, no está mal. La verdad es que... la construcción es buena. Este fabricante sospecho, sospecho de este modelo en concreto, que pueda ser el mismo que fabrica varios modelos de Fura, también aparecen con la marca Eaffengro. Todos estos modelos son, que marcan en acero de dos, realmente no lo son. Tanto las Fura como las Eaffengro. Son navajas que no montan realmente a acero de dos, sino un 8CR13, 8CR14. Esto para que lo tengáis en cuenta en este caso, de este modelo. Pues no lo tengo claro. Una prueba sencilla no sacaría rápido de dudas. Ya os comentaré. O ya le haré una prueba rápida. Pero vamos, teniendo en cuenta que procede de ese fabricante, lo más probable es que no sea acero de dos. Así que vamos a ver cómo viene de filo. Bueno, pues viene la verdad que impecable. La terminación del filo pues se ve bastante buena también. El trabajo de la hoja se ve bastante bueno. Viene perfecta de filo. Y la verdad que la construcción es bastante buena. Ahí tenéis detalles del liner lock. Forros gruesos, bien, como veis, aligerados. El liner lock, ya lo he dicho, muy bien ajustado. Y detalles como esta zona de aquí, pues para facilitar el desbloqueo del liner lock. Como veis, está desbastada esta zona de aquí. Para facilitar que podamos colocar ahí el dedo para el desbloqueo, ¿no? Detalle bastante bueno. Una apertura muy fluida, rodamientos. Un peso ligero. Muy cómoda de sujetar. Una línea bonita. Y una interesante navaja que además es muy barata. No sé si es una acero de dos. Eso es la duda, lo dudo. Por el precio, pues es un poco dudoso que se trate con acero de dos. Pero bueno, una prueba de uso. No sacaría rápido de dudas. La voy a llevar unos días conmigo. A ver qué conclusión saco. Es una navaja que está bastante bien. La retención de la hoja ya también parece buena. Y lo es. Lo parece. Y lo es. Queda perfectamente sujeta. Y con muy buenos ajustes. Es una navaja bastante barata. Creo que está por diez euros. Incluso menos de diez euros la he visto en GearBest. Os pondré como siempre el enlace. Ya que me la han enviado, pues... Os pongo el enlace. Y al final del vídeo, pues, todas sus especificaciones. Ya que no le he tomado medidas, peso ni nada por el estilo. Ya que no sabía que contenía este sobre, este envío. Que ha sido un poco, pues, una sorpresa. Incluso, eh... Sanry Mulance le hace un modelo a esta marca, el 910 Plus. Lo podéis encontrar también con este logotipo de Gokoma. Es decir, que son... No es que tenga muchos modelos de navajas, pero bueno... Por lo menos si parecen de calidad. Esta tarde como está construida, pues, ya habéis visto que está perfectamente ejecutada. Os la muestro ya para terminar. Para ser breve con todo detalle. Pues aquí tenéis la hoja. Como veis, una hoja con una línea bonita. El vaciado es cóncavo. Vale. Tenemos, pues, cremallera. En el lomo. Detalles aquí. Los forros. Como he dicho, unos forros gruesos. Clip para el bolsillo. De una sola posición. No es intercambiable. No demasiado rígido. Ahí tenéis también el flipper ranurado. Para facilitar la tracción. Viene muy bien, ya que tiene muy buena retención, como habéis visto. En ese sentido, impecable el ajuste. Hay que decir que es impecable. Y el flipper ranurado, pues, que nos ayuda a propulsar la hoja sin que el dedo, pues, se nos deslice. Si fuera un flipper liso y tuviera esta retención tan buena, pues, la apertura sería bastante más complicada. El agujero para ponerle una rabiza. Aquí tenéis el agujero. Por lo que se coloca la bola de retención. Las cachas. El texturizado del G10. Con zonas ranuradas para mejorar la tracción. Tanto arriba como abajo. Cómoda. Bien ejecutada. No tiene partes que nos puedan dañar la mano. Como digo, pues, está muy bien terminada esta navaja. No sé. Me esperaba algo peor, la verdad. Me esperaba una calidad peor. Pero, si una cosa tiene esta marca que fabrica estos modelos. Ya he dicho que los fabrica tanto para Fura como para Eaffengrow. Vale. De la que tengo algún modelo por ahí. Es que, por lo menos, están muy bien fabricadas. Por lo menos, la construcción es muy buena. Vale. No será 0 de 2. Probablemente. No lo sé. En este caso también es bastante dudoso por el precio de la navaja, que es muy barato. Pero están perfectamente fabricadas para el precio que tienen. Es decir, la construcción es correcta. Correctísima. No comento nada más de este modelo. Pues es un unboxing que no sabía lo que era. Entendía que era una navaja y entendía que me la había podido enviar Gearbest. Pero no es ninguno de los modelos de los que hablé con ellos. Este es uno que me ofrecieron. No les dije ni que sí ni que no. No les di una contestación, realmente, sobre este modelo. Y al no hacerlo, pues me la han enviado para revisar. Y si os interesa, pues la verdad, una navaja económica. De bastante, bastante buena calidad en cuanto a fabricación y materiales. A destacar de este modelo, pues los ajustes. Que está bien construida. Y que los materiales son correctos. Aparte, por el precio que tiene, pues es buena navaja. Buena navaja. Si necesitáis una navaja así para diario, que no os pese darle uso. Que no os pierde lo que sea. Pues es una buena opción. Está bastante bien. Paso a poneros sus especificaciones. Y ya me despido hasta mi próximo vídeo. Gracias a todos. Un saludo. Y lo dicho, os voy a dejar el enlace en la descripción de este modelo de Gearbest. Vamos con el texto. Vamos con el texto. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle